En una contundente intervención en el Senado de la República, la senadora Julieta Andrea Ramírez Padilla del Grupo Parlamentario de Morena alzó la voz para recordar uno de los episodios más oscuros de la política mexicana. Hablamos de la reforma energética impulsada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Hace 11 años fuimos testigos de la cúspide de la avaricia neoliberal, señaló Julieta Ramírez, refiriéndose al Pacto por México firmado por el PRI, por el PAN y el extinto PRD, con el cual se entregaron los recursos naturales de la soberanía energética del país a empresas extranjeras. En su discurso, la senadora también criticó duramente cómo se desmanteló la Comisión Federal de Electricidad y esto para favorecer intereses privados, poniendo en riesgo el bienestar de las comunidades más vulnerables. Ramírez Padilla no se detuvo ahí. También lanzó fuertes señalamientos en contra del expresidente Felipe Calderón, quien, según la legisladora, sabía de todos los crímenes cometidos por su exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, alias Genarillo Pechillo Amarillo, quien el día de hoy, ahora entendemos que fue condenado en su momento el 16 de octubre del presente año 2024 a 38 años de cárcel por ayudar al cártel de Sinaloa. Claro que Calderón sabía, expresó la senadora, refiriéndose a la relación de subordinación que existía entre García Luna y el expresidente. Según Ramírez Padilla, Calderón debería enfrentar la justicia, su responsabilidad en estos hechos. Finalmente, la senadora celebró los logros del presidente Andrés Manuel López Obrador, destacando las inversiones históricas en la CFE, la compra de las plantas eléctricas Iberdrola y el desarrollo de energías limpias. Aseguró que, con la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum a la presidencia de México, este seguirá avanzando hacia una soberanía energética y tecnológica, incluyendo la producción de litio y vehículos eléctricos. El pueblo ha retomado su destino, concluyó Ramírez Padilla, subrayando que quien se oponga a estos avances quedará marcado como lo que es un traidor a la patria. Un mensaje claro y directo que refuerza el compromiso de la 4T con el rescate de los recursos nacionales y la justicia social. Hace 11 años vimos la cúspide más vil del despojo y la avaricia del neoliberalismo. Con el pacto contra México fraguado por el PAN, el PRI y el extinto PRD, a punta de billetazos, mentiras y represiones, consumaron la reforma energética de Peña Nieto. Y con ella, la entrega de nuestros recursos naturales y de nuestra soberanía. Reemplazaron el objetivo de acercar el servicio eléctrico a las comunidades que más lo requerían y lo cambiaron por el objetivo de las ganancias y la rentabilidad. Y en lugar de fortalecer a CFE, la fragmentaron y la desmantelaron para quebrarla. Eso sí, después de entregar nuestros recursos, terminaban trabajando en las empresas a las que beneficiaron durante su administración. Prueba de ello es Felipe Calderón, quien cuando encabezaba la Secretaría de Energía y al terminar su espuria presidencia, fue contratado como asesor de Iberdrola. Eso sí es ser sinvergüenza. Y hablando del sinvergüenza de Felipe Calderón, tenemos que decirle que es necesario que dé la cara, que salga de su burbuja de Twitter desde la que publica en la sala de su casa de Madrid. Que dé la cara porque Calderón, claro, que sabía. Ahora resulta que el mayor delincuente de la historia de nuestro país, quien fuera su mano derecha, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ha sido condenado a 38 años de cárcel. Y abro cita de lo que dijo el juez. Es condenado a 38 años de cárcel y 8 meses por ayudar durante una década al cártel de Sinaloa a cambio de sobornos millonarios. Además, también el juez Cogan comentó, le dijo a Genaro García Luna, usted tiene una doble vida. Usted vestirá muy elegante. Usted podrá decir que respeta la ley y seguramente lo cree, pero su conducta es la misma que la del Chapo Guzmán. Claro que Calderón sabía. Sí, nuestro senador sabía hace tantos años. Noroña sabía, todos sabíamos. ¿Cómo es posible que su jefe, Felipe Calderón, no supiera? Claro que sabía y por haber sabido, por ser su jefe y tener una relación de subordinación con Genaro García Luna, también debe pagar y también debería estar en la cárcel. Pero vuelvo al tema que nos tiene aquí en este dictamen. Mientras ustedes entregaban nuestros recursos naturales, por fortuna llegó Andrés Manuel López Obrador en el 2018, acompañado de la inmensa mayoría del pueblo mexicano y se hizo una inversión histórica en CFE. Se modernizaron 16 plantas hidroeléctricas, se construyó la planta fotovoltaica más grande de toda América Latina y también se le compró a Iberdrola 13 plantas eléctricas. Y por esa compra de las 13 plantas eléctricas, por esa operación, el día de ayer justamente la Secretaría de Hacienda acaba de recibir dos premios internacionales. La Secretaría fue distinguida como la mejor en el financiamiento de estructura y energía de América Latina. Se acabaron ya los contratos leoninos, se prohibió el fracking, se le dijo adiós a la explotación de minería a cielo abierto y a la sobreexplotación de nuestros recursos naturales. Y ahora con nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, quien es además doctora en energía, en ingeniería energética, lograremos que México produzca un total de las energías que se dan al país de 45 por ciento de energía limpia. Pondrá en marcha la producción de un vehículo eléctrico y a bajo costo. Pondrá en marcha la producción de litio y México producirá tecnologías hechas en México y por mexicanos para el ahorro de la energía. Se culmina, senadora Ramírez Padilla. Termino. Hoy, después de una década del gran despojo de la historia moderna, el pueblo organizado y por la vía pacífica ha tomado el destino de la nación en sus manos y ha llegado hasta aquí para devolverle al pueblo lo que le pertenece, para que la CFE vuelva a ser una empresa pública al servicio del pueblo, para nacionalizar al litio. Se termina, senadora Ramírez, por favor. Y para hacer del servicio de internet un área estratégica. Y quien no apruebe y apoye este dictamen quedará nuevamente manchado su nombre y su apellido como traidor a la patria y a nuestra historia. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Ramírez Padilla. Hace 11 años vimos la cúspide más vil del despojo y la avaricia del neoliberalismo. Con el pacto contra México fraguado por el PAN, el PRI y el extinto PRD, a punta de billetazos, mentiras y represiones, consumaron la reforma energética de Peña Nieto. Y con ella, la entrega de nuestros recursos naturales y de nuestra soberanía. Reemplazaron el objetivo de acercar el servicio eléctrico a las comunidades que más lo requerían y lo cambiaron por el objetivo de las ganancias y la rentabilidad. Y en lugar de fortalecer a CFE, la fragmentaron y la desmantelaron para quebrarla. Eso sí, después de entregar nuestros recursos, terminaban trabajando en las empresas a las que beneficiaron durante su administración. Prueba de ello es Felipe Calderón, quien cuando encabezaba la Secretaría de Energía y al terminar su espuria presidencia, fue contratado como asesor de Iberdrola. Eso sí es ser sinvergüenza. Y hablando del sinvergüenza de Felipe Calderón, tenemos que decirle que es necesario que dé la cara, que salga de su burbuja de Twitter desde la que publica en la sala de su casa de Madrid. Que dé la cara porque Calderón, claro, que sabía. Ahora resulta que el mayor delincuente de la historia de nuestro país, quien fuera su mano derecha, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ha sido condenado a 38 años de cárcel. Y abro cita de lo que dijo el juez. Es condenado a 38 años de cárcel y ocho meses por ayudar durante una década al cártel de Sinaloa a cambio de sobornos millonarios. Además, también el juez Cogan comentó, le dijo a Genaro García Luna, usted tiene una doble vida, usted vestirá muy elegante, usted podrá decir que respeta la ley y seguramente lo cree, pero su conducta es la misma que la del Chapo Guzmán. Claro que Calderón sabía. Sí, nuestro senador sabía hace tantos años. Noroña sabía, todos sabíamos. ¿Cómo es posible que su jefe, Felipe Calderón, no supiera? Claro que sabía y por haber sabido, por ser su jefe y tener una relación de subordinación con Genaro García Luna también debe pagar y también debería estar en la cárcel. Pero vuelvo al tema que nos tiene aquí en este dictamen. Mientras ustedes entregaban nuestros recursos naturales, por fortuna llegó Andrés Manuel López Obrador en el 2018 acompañado de la inmensa mayoría del pueblo mexicano y se hizo una inversión histórica en CFE. Se modernizaron 16 plantas hidroeléctricas, se construyó la planta fotovoltaica más grande de toda América Latina y también se le compró a Iberdrola 13 plantas eléctricas. Y por esa compra de las 13 plantas eléctricas, por esa operación, el día de ayer justamente la Secretaría de Hacienda acaba de recibir dos premios internacionales. La Secretaría fue distinguida como la mejor en el financiamiento de estructura y energía de América Latina. Se acabaron ya los contratos leoninos, se prohibió el fracking, se le dijo adiós a la explotación de minería a cielo abierto y a la sobreexplotación de nuestros recursos naturales. Y ahora con nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, quien es además doctora en energía, en ingeniería energética, lograremos que México produzca un total de las energías que se dan al país de 45 por ciento de energía limpia. Pondrá en marcha la producción de un vehículo eléctrico y a bajo costo. Pondrá en marcha la producción de litio y México producirá tecnologías hechas en México y por mexicanos para el ahorro de la energía. Se culmina, senadora Ramírez Padilla. Termino. Hoy, después de una década del gran despojo de la historia moderna, el pueblo organizado y por la vía pacífica ha tomado el destino de la nación en sus manos y ha llegado hasta aquí para devolverle al pueblo lo que le pertenece, para que la CFE vuelva a ser una empresa pública al servicio del pueblo, para nacionalizar al litio. Se termina, senadora Ramírez, por favor. Y para hacer del servicio de internet un área estratégica. Y quien no apruebe y apoye este dictamen quedará nuevamente manchado su nombre y su apellido como traidor a la patria y a nuestra historia. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Ramírez Padilla.